¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rebo6 En este caso, Mobile Rebo6 Mobile vuelve a sacar más información Y aquí, por supuesto, la tenéis en el canal Me acabo de levantar, chavales, son las 9 Bueno, me acabo de levantar, me he levantado a las 8 y media Son las 9 de la mañana cuando estoy grabando este vídeo Incluso me pilláis con el café entre las manos, literalmente Pero bueno, he decidido grabar este vídeo porque tampoco tiene mucha cosa Es súper rápido y hoy digamos que tengo el día bastante ocupado Así que, amigos, amigas, como bien estáis viendo en pantalla A día de hoy ya han confirmado otro operador que se une al equipo de Rebo6 Mobile ¡Zacher! Amigos, amigas, bueno, para la gente que no lo sepa Lo que está haciendo Rebo6 Mobile, no sé si en otras redes sociales Pero por lo menos en Twitter, es ir sacando todos los personajes como yo Ya comenté en este vídeo que ahora mismo está saliendo en pantalla El vídeo donde en este caso Nombrábamos los operadores que ya estaban confirmados Todos los operadores que ya eran oficiales de Rebo6 Mobile Pues comentamos en ese vídeo que lógicamente Lo más lógico es que poco a poco fuesen sacando los operadores De momento no tenemos ni el juego disponible Pero me refiero, lo están haciendo de esa forma Meter todos los operadores del tirón sin avisar a nadie Bajo mi punto de vista es trolear Y creo que lo están haciendo bastante, bastante bien Ir sacando personajes poco a poco Que sean personajes que conocemos por Rebo6 Siege Sí, pero son personajes que, como digo, no pueden llegar del tirón Porque sería mucho contenido inicial Mucho contenido en los primeros días y luego del mes No habría absolutamente nada que hacer Así que, amigos, amigas Como nuevo atacante confirmado De que estará en esta alfa cerrada de Rebo6 Mobile Y en general, en este juego Tenemos a Thatcher Se unirá como nuevo atacante En la alfa cerrada de Rebo6 Mobile Sus granadas PEMP son excelentes para Incapacitar, bueno, inhabilitar Los dispositivos de los enemigos Bueno, para la gente que en este caso ¿Cuánto de ellos planeas inhabilitar? Bueno, para la gente en este caso Que no sepa lo que hace este personaje Bueno, por cierto Esto ya lo han hecho varias veces Por ejemplo, la última vez Lo tuvisteis en el canal Ahora después de estar saliendo en pantalla También lo han hecho con Rook Son personajes que estábamos Por hecho, de que ya estaban dentro del juego Pero igualmente que lo hagan de esta forma Anunciándolos de esta forma Pues la verdad que está bastante, bastante guay Bueno, para la gente que esté en este canal Nueva Que no sepa quién soy O que no sepa lo que hago Yo, mi contenido principal es de Rebo6 Y todos estos operadores Ya los tenemos en ese juego Así que van a llegar Poco a poco, como he dicho antes A Rebo6 Mobile Y por eso pues sé Lo que hace cada uno de ellos Como mucha gente que ahora mismo Estará viendo este vídeo Pero os voy a explicar Lo que hace Thatcher como tal Para que la gente En este caso que no tenga ni idea Pues lo sepa, ¿no? Básicamente lo que veis entre sus manos Son dos granadas PEMP ¿Vale? Son dos granadas pequeñitas En el juego normal En el juego normal de Rebo6 Sigue Tiene tres granadas Que lo que hace es Bajo un área Bastante grande Inhabilita Cualquier elemento Electrónico Defensor Durante un tiempo ¿Vale? Antes lo rompía Pero luego le hicieron Un nerfeo Y Inhabilita Por lo que han confirmado ellos Él Inhabilitará ¿Se dice así la palabra? Bueno Él Inhabilitará Él Mantendrá Los aparatos electrónicos Un tiempo Inutilizados No los destruirá Como hace unos años atrás En Rebo6 Sigue ¿Entendéis? Entonces esto es un punto importante Que de hecho lo voy a ir haciendo Con todos los personajes Porque supongo que irá Llegando gente nueva Con estos vídeos Que no tengan ni idea De qué es Rebo6 Mobile De dónde ha salido Rebo6 Mobile Y De dónde viene Rebo6 Mobile Como tal Pero sí Es un operador Que a día de hoy De hecho Rebo6 sigue Es el personaje Que más Se banea Es un operador Que como digo Tiene muy Muy alto El baneo En cada partida De hecho Prácticamente no No se utiliza Porque lo banean En todas las partidas Y es básicamente Por su habilidad Por su importancia Que tiene La habilidad De este personaje Que la verdad Que es una completa locura Bueno pues Imaginaos Si a día de hoy Se banea Imaginaos Si 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 Bueno Si antes Que destruía Antes Este operador Tiraba Estas granadas Pequeñas Tiraba Como Tiraba Estas granadas Pequeñas Y no inhabilitaba Destruía Es decir Todos los aparatos Electrónicos Defensores Que estuviesen En esa área Iban fuera Literalmente Entonces estaba Como súper roto Pues bueno Imaginaos Si Aun con esas Que le han hecho Un nerfeo Que ahora Inhabilita Sigue siendo Súper baneado Veremos a ver Rebo6 Mobile Si se va a utilizar Yo espero que sí Yo creo que este juego Va a tener Un gameplay Completamente Diferente Aunque por supuesto Haya gente Como yo Al principio Que juegue con Teclado y ratón Eso lo tenemos Todos claros Yo empezaré Con emulador Y depende De como vaya Y depende De todo en general Como vaya en el canal Y todo esto Me buscaré Me buscaré Un adaptador Para mi móvil O lo que sea Y para poder Grabar en mi móvil Pero Lo que os digo Tipo La verdad que La verdad que es un Gran personaje Es un gran personaje Es un personaje Que dábamos Por hecho Incluido a Rook Que estaría En Rebo6 Mobile Pero Supongo que También lo van a hacer Con los operadores Estándar ¿Vale? ¿Quieren hacerlo? Bueno Bien Te lo compro ¿Vale? Te lo compro Yo con los personajes Estándar Lo veo muy Lo veo muy De abusar Pero estamos hablando De que este operador Junto a Rook Estarán Y junto a todos Los que ya Habéis tenido en el canal Estarán disponibles En la alfa cerrada Quiero decir Esto Lo están haciendo Para anunciar El contenido Que va a haber En la alfa cerrada Dentro de De un mes O de las próximas semanas Ya os dije Que en cuanto supiese Más información Sobre la alfa cerrada De Rebo6 Mobile Y va a hacer un vídeo Enseñando A como poder jugar Esa alfa cerrada Pero Esto Lo están haciendo No porque Quieran crear contenido Lo que sea Sino porque Quieren informar Del contenido Que va a haber En esta alfa cerrada Y por eso Me parece bien Si no fuese así Me parecería exagerado Porque hay tantos Operadores Que empezar Por los básicos Cuando se da por hecho De que van a estar Sinceramente Es un poco de Trolear Y exagerar Las cosas Pero Si que es cierto Que están Dando información De lo que va a haber Para esta alfa cerrada Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Apoyadlo con un fuerte me gusta Una buena suscripción Si es así Y sobre todo Suscribiros al canal Si os mola el contenido De Rebo6 Mobile Si habéis descubierto Este canal Por Rebo6 Mobile Dejármelo Saber abajo En los comentarios Muchas gracias a todos Perdonaros por mi cara De partido En 200.000 pedazos Mi peinado De absoluta mierda Pero es que me acabo De levantar Me he levantado Hace 30 minutos Y literalmente Estoy hecho Mi mierda Pero bueno Tengo muchas cosas Que hacer Y necesito quitarme Esto rápido Así que nada gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado El vídeo La suscripción Se agradece Y dejadme abajo En los comentarios Si queréis que siga Haciendo este tipo De vídeos Sobre toda la información Literalmente Toda la información Que vaya saliendo De Rebo6 Mobile Hasta lo más mierda Y hasta lo más guapo ¿Vale? Así que nada Un placer Y nos vemos En la próxima Chao chao